Esos son sus acusadores, defensores, hasta el tribunal, etc. ¿Toño ahorita estaría en la cárcel? Sí, estamos seguros que así sería. Y por eso el valor de Toño es inspirador. Y lo que tiene esta historia es que al final uno se reconcilia como con ese valor, con esa valentía, y tiene una historia de heroísmo encapsulada. La gran... es un kilo. Toño como brinco y marco de la verdad, es un kilo de marco. ¿Qué quieren lograr? ¿A dónde quieren lograr? ¿Qué quieren hacer con esto? ¿Qué quieren hacer con esto? Lo que queremos lograr es informar a la gente, inspirarnos de que pueden lograrse tanto en nuestro país y que liderarse a todos los niños en cualquier lugar. En este caso, Lairo y yo estudiamos nuestro doctorado, pero somos estudiantes básicamente. Y Toño pues estaba preso. Y desde ese lugar, pues logramos hacer una película que ahora se va a exhibir con 120 copias a nivel nacional. Es una película que se ha exhibido en 20 festivales de cine internacionalmente. Ha obtenido galardones en 15 de estos lugares. Entonces, incluso tuve una primera plana en el Wall Street Journal. En fin, o sea, yo pienso que eso es un aspecto muy especial y que después de que me damos conmigo a la gente que está en las oportunidades, nos ha afectado el proceso de policías que han visto la película públicamente, pues se han disculpado con Toño y le dicen, no, todos somos iguales. En fin, yo creo que eso es fundamental y que creo que puede ser muy importante.